Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche que Melodiosa cantó El sol tiene la alegría, el canto del Tomeguín Y si tú no lo sabías, es el padre del Vigil El sol se extiende veloz, de San Antonio Maicí Cuando lo canta la voz de Miguelito Kuní Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero El sol se siente muy bien, el sol que no tiene fin Tocado por Chaputín y con versos de Guillén Aquel que dijo que al sol le estaba llegando el fin Que no me venga llorando cuando suene el cornetín Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero El sol como el romerillo, que conserva la salud Pregúntaselo a Portillo, a Portillo de la luz El sol para que te asombres, ya me lo quieren robar Y me lo quieren cambiar Hasta el mismísimo nombre, mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Ay mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Porque eres linda y en el corazón te llevo, para ti es esta canción Y siempre eres lo primero, y siempre eres lo primero Mi tierra linda, mi tierra bella, eres la reina del Caribe, la más hermosa doncella Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Mi tierra linda porque te quiero, a ti te canto mi sol entero Hoy cantando para ti, hoy cantando para ti porque tú eres la canción Y yo te amo, y yo te quiero, a ti te canto mi sol entero Mi tierra linda porque te canto mi sol entero Eres cuna de los grandes, por eso el sol es de aquí Y con todo el corazón, cantacheo para ti Eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste César Portillo, tu sol entero Gózalo, que ahora que está empezando Gózalo, oye el rico son sonando Gózalo, la linda Cuba con su canción Gózalo, el rico son son sabroso Gózalo, su vagueta largo que cumple sesenta años Gózalo, que ricos son guarachando Gózalo, 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 gózalo Gózalo, esa flauta bonita Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, 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 gózalo ¡Suscríbete al canal!